¡Hola Pixelers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar a vergüenza de la película Intensamente 2. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de colores negro, gris oscuro, un gris un tono más claro, rojo, rosado oscuro, un rosado intermedio, rosado claro y lila. Este dibujo tiene 30 cuadrados de alto por 19 cuadrados de ancho. Vamos a tomar el color negro y vamos a saltarnos 9 cuadrados de izquierda a derecha. En el cuadrado número 10 vamos a marcar 1. Abajo a la izquierda 4 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en diagonal. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la izquierda 7 en vertical. Abajo a la izquierda 7 en vertical. Abajo a la derecha 1. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 4 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la izquierda 3 en vertical. Arriba a la izquierda, 2 en horizontal A la izquierda dibujamos estos 3 en vertical Desde este cuadrado a la izquierda, 2 en horizontal Desde este cuadrado abajo a la derecha, 4 en horizontal Abaja a la derecha, 2 en diagonal Abaja a la derecha, 2 en vertical Abajo a la derecha, 7 en vertical Abajo a la izquierda, 1 Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Desde este cuadrado abajo a la derecha, 1 Abajo a la derecha, 4 en vertical Abajo a la izquierda, 7 en horizontal Abajo a la izquierda, 2 en vertical Arriba a la izquierda, 2 en vertical Abajo a la derecha, 3 en horizontal Abajo a la derecha, 3 en horizontal Desde este cuadrado abajo, 2 en vertical Desde este cuadrado a la derecha, 2 en horizontal En esta línea contamos 2 cuadrados de izquierda a derecha Y abajo marcamos 2 en vertical Abajo a la derecha 1 En esta línea contamos 2 de derecha a izquierda y abajo marcamos 2 en vertical Abajo a la izquierda 1 Desde este cuadrado abajo a la derecha 11 en horizontal Desde este cuadrado abajo 1 Abajo a la derecha 1 Abajo a la izquierda 4 en vertical Desde este cuadrado abajo 1 Abajo a la izquierda 1 Abajo a la derecha 4 en vertical Desde este cuadrado a la derecha 9 en horizontal En esta línea contamos 5 cuadrados de izquierda a derecha Y arriba marcamos 5 en vertical Y ahora vamos a pintar todos los cuadrados que marcamos Y te quiero invitar a que te suscribas A que actives la campanita de notificaciones Para que te unas a nuestra familia El Club Pixeler Muchas gracias a André Alerma Naila Esteban Arias Cruz Jesús Huescas Inés Torres Jenny Sánchez Machado Rosalinda Martínez Isamar Montoya Isabel Lulichac de la Cruz Ángela Medina José Pelo Jesús Alberto Guerrero Gómez Y a Janina Luisa Raca Por habernos pedido el dibujo de hoy Tomamos ahora el color rojo Desde este cuadrado nos saltamos un cuadrado hacia abajo Y marcamos 1 Nos saltamos 2 cuadrados a la derecha Y marcamos 1 Desde este cuadrado nos saltamos un cuadrado hacia abajo Y marcamos 1 Nos saltamos 2 cuadrados a la izquierda Y marcamos 1 Y pintamos Tomamos el color rosado intermedio Y desde este cuadrado abajo Marcamos 4 en vertical En la línea de la izquierda marcamos estos 2 en vertical Desde este cuadrado a la izquierda 2 en horizontal Abajo a la izquierda 1 A la derecha 2 en horizontal Desde este cuadrado abajo 1 Abajo a la izquierda 1 Abajo a la izquierda 1 Abajo a la izquierda 1 En esta línea contamos 2 cuadrados de abajo hacia arriba Y a la derecha marcamos 3 en horizontal Abajo a la derecha 1 A la izquierda marcamos estos dos en vertical. Abajo a la derecha uno. Acá marcamos uno. Y pintamos todos los cuadrados que marcamos. Tomamos el color lila y desde este cuadrado abajo a la derecha uno. Abajo a la izquierda uno. Desde este cuadrado abajo uno. Abajo a la izquierda uno. Acá marcamos estos cuatro en horizontal. Desde este cuadrado arriba cuatro en horizontal. Y ahora pintamos todas estas partes del dibujo. Retomamos al color negro y acá marcamos uno. Acá uno. Y pintamos. Tomamos ahora el color rosado más oscuro y desde este cuadrado abajo marcamos cinco en horizontal. Abajo a la izquierda uno. Abajo a la izquierda dos en vertical. Abajo a la derecha uno. Abajo a la derecha cinco en horizontal. Arriba a la derecha uno. Arriba a la derecha dos en vertical. Abajo a la derecha dos en vertical. Arriba a la izquierda uno. Y pintamos. Vamos a tomar el color gris oscuro y acá vamos a marcar dos en vertical. Acá dos en vertical. Abajo a la derecha dos en vertical. Acá marcamos estos once en horizontal. Acá tres en horizontal. En esta línea contamos dos de izquierda a derecha y arriba marcamos uno. Arriba a la derecha uno. Arriba a la derecha uno. En esta línea contamos dos de derecha a izquierda y arriba marcamos uno. Arriba a la izquierda uno. Arriba a la derecha uno. Y pintamos. Ahora tomamos el gris más claro. Y acá vamos a marcar tres en vertical. Desde este cuadrado a la izquierda dos en horizontal. Desde este cuadrado abajo uno. Desde este cuadrado a la derecha cinco en horizontal. Arriba a la derecha dos en vertical. Acá dos en vertical. Arriba a la derecha dos en vertical. Desde este cuadrado nos saltamos un cuadrado a la derecha y marcamos uno. Desde este cuadrado a la derecha tres en horizontal. En esta línea contamos dos de derecha a izquierda y arriba marcamos uno. Arriba a la izquierda seis en vertical. Arriba a la izquierda seis en vertical. Arriba a la derecha tres en vertical. En la línea de la derecha estos dos en vertical. Acá dos en horizontal. Acá marcamos cuatro en horizontal. En la línea de abajo estos dos en horizontal. En la línea de abajo estos dos en horizontal. Desde este cuadrado abajo dos en vertical. Abajo a la derecha seis en vertical. Abajo a la izquierda dos en diagonal. Y pintamos todas estas partes. Pixelers en la esquinita superior les voy a dejar un enlace con todos los dibujos de Intensamente 1 y 2 que tenemos en el canal. Tomamos ahora el color rosado más claro. Acá marcamos dos en horizontal. Desde este cuadrado abajo dos en vertical. Y ahora vamos a pintar todas estas partes. Pixelers les quiero aprovechar de contar por qué subí tan tarde el día de ayer el dibujo de NVIDIA. Y lo que pasó fue que cuando entré a terminar de editar el video me di cuenta que sin querer borré todos los crudos del video. Así que tuve que volver a grabar, volver a dibujarla, hacer todo de nuevo. Pero lo logré Pixelers y les cumplí subiéndoles el video. Pero por esa misma razón no pude hacer directo ayer en Paito Games. Ya así quedó nuestro dibujo del día de hoy. Si les gustó no olviden apoyar el video con un super pixelado like. Y este video se comenta con emojis de color rosado. Y ahora vamos con los saluditos para todos los Pixelers que alcanzaron a comentar el video anterior donde dibujamos a NVIDIA. Que te lo voy a dejar en la esquinita superior por si todavía no lo has visto. Saluditos para... Muchas gracias Pixelers por estar acá en un nuevo videito. Les mando un besote, un abrazo gigante lleno de mucho cariño desde mi pixelado corazón. Yo soy Paito y nos vemos en el siguiente video. Y disculpen Pixelers pero todavía mi voz no se recupera por completo. Chau chau. Chau.